Hola a todos, bienvenidos una vez más al reto Newgrounds, les habla Tulio Ramírez y el día de hoy cuento con otro invitado súper especial para la grabación de hoy, este, gamer, hacedor de guías, este, youtubero profesional y, y bueno, en fin, Roxa, saluda a la gente. Hola gente, soy Roxas, no soy tan profesional pero, oye tu, tu mouse se ve como un cuadrado o algo así. Se ve como un cuadrado, que raro porque yo veo el, la manita. Bueno, si en, cuando me compartes la pantalla si sale el mouse, que extraño, vamos empiezas cuero. Bueno, este es Roxas97531 en su cuenta de YouTube, se las voy a dejar en los, en la descripción del video. Este, visítenlo porque él hace unas guías muy buenas, hizo una guía de Ocarina of Time, hizo una guía de Shin Megami Tensei, este, bastante graciosas, bastante divertidas. De Mother 3 también. Y de Mother 3 también. Bien, el, el juego negado para América. Bueno, en fin, mucha presentación, empecemos a jugar. Este, estas son las instrucciones del juego, tirar la tortuga y bla, bla, bla. Ok, ya va. Me pareció que vi un cambio de, de mouse. Hay un logro que es ubicar un botón oculto, pero me pareció haber visto un cambio de mouse. No, miento. Después buscaré ese, ese botón secreto. Por ahora, vamos a empezar el juego. Aquí está el cañón, le damos poder. Roxas, prepárate para una carnicería tortuguel. Oh, por Dios. Aquí vamos. Poder al máximo y... Para arriba. Dispara. Que de Dios es, es, es lo que estaba. Que le estoy disparando a la tortuga. Y está, y como es de esperar, como estoy jugando en Firefox, el, hay lag. Y a volar. Subimos, subimos. Sí, gracias. Y seguimos volando y caemos. El objetivo del juego es llegar lo más lejos posible, como pudiste darte cuenta. Roxxas, hablo más duro. Es cierto. Ahí. Ahora sí. ¿Qué opinas, Roxxas? Madre santa, porque... Está raro. Y... No hay que verlo para... En la mayor distancia, porque... No sé, por ejemplo, 30.000 pies. Roxxas, permíteme decirte que por culpa del volumen no se te oye nada. Tendré que... Comerte el trombo. ¿Será? Que si no hay un logro para... No sé, el insecto, por ejemplo, 30.000 pies. Mira. Hay logros para llegar muy lejos, pero... Todavía no he conseguido muchos. He conseguido uno... Ajá. Ahí le pegamos a un Diglett súper desarrollado. Hay uno que se consigue superar, creo que los 56.000 pies. De distancia. Lo doble que tienes ahorita. Exactamente. No, pero... Sin embargo, se puede llegar. Yo he llegado hasta 48.000 pies con un disparo normal. Ganamos dinero. Y... Tenemos tortuga asada. ¿Quieres un poquito? ¿Quieres un poquito? Eh, ¿acaso presidencia más bua? No, 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 no. Uh, hasta ahí llegaste. No, bua bua. Sí, hasta ahí llegue. ¿Qué camina? ¿Y qué puede entrar? ¿Cómo? Hasta ahí llegue. Oye. Dime. Dime, Roxas. Roxas. Mejor paramos la grabación para tratar de arreglar un poco el volumen de Roxas. Así que nos vemos en un rato. Sí, debe ser. Ok, vamos a intentarlo otra vez. Vamos a ver. Y... Sube. Sube. Para arriba. Subiendo. Llamaré a Petta para que esté... Marte, yo que esté tuyo. ¿Qué? ¿Tú crees que Petta me vaya a meter preso? Tal vez. ¿Por qué? Si yo soy un niño bueno. Sí. Yo me porto muy mal, pero lo hago muy bien. Buen punto. Está. Y afortunadamente ya logramos que Roxas se escuchara mejor. Ahora sí puede participar en la grabación. Y... Comienza el golpe. Ouch. Oye, ¿y qué tal si intentas como hasta el último usar el cohete? Pudiera intentarlo. Sin embargo, vamos a ver si la suerte me ayuda. De todas formas, estoy pensando en comprar un cohete mejor. ¿Y dónde pongo el dinero que tienes que hacer? El dinero lo voy acumulando en las bolsas que voy recogiendo más la distancia recogida. O sea, más toda la distancia recorrida más el dinero que recojo en las bolsas. Este... Eso me da... Me da el dinero al final. Y otra medalla por haber pisado un Goomba. No había visto el Goomba, ¿qué onda? Sí, a veces... El juego es tan rápido que no se ve todo. Vamos a ver... Otro Goomba pisado. ¿Y te da soneritas o qué? Escuché el sonido de una moneda de Mario Bros. Sí, creo que dan dinero si los pisas. Ok, ahí caímos otra vez al piso. 30 mil, genial. Viste, ya estoy avanzando mejor. Viste, ahí estaba el Goomba. Y hay que tener cuidado con las espinas que están en el piso. Ahí hay otro Goomba volando. Sí, hay de todo un poco. Ya te vas a sorprender de todo lo que hay aquí. Y parece que ya estamos llegando al final del viaje. Veamos. Caímos. Vamos a ver si aparece algo que me impulse para arriba otra vez. No. Oye, pero ¿qué pasa si algo? No. Ya llegamos al final del viaje. ¡Oh, espina! ¡Espina! Por poco me muero. Mira, ahora vamos a la tienda del juego. ¡Oh, 4 mil dólares! 30 mil. Eso es, 4 mil en solo este viaje. Y aquí tenemos la tienda. Aquí podemos comprar ítems nuevos. Este es el último ítem que compré. Ahora quiero comprarme esto. Y si reúno 10 mil dólares más, me puedo comprar este cañón que está aquí. Porque el último que tengo es este. Fíjate, tenemos este que cuesta 100 mil dólares, el cañón de oro. Y el tanque, que cuesta 200 mil dólares. Y las armas. ¡Oh, yo las quiero ver! ¡Oh, azúcar! Exacto. Mira, hasta revolver de oro. 400 mil dólares. Veamos. La resoltera baja todo eso. La resoltera rulea. Ahora, también mi objetivo es comprar el Kalashnikov. A ver, ¿tú qué dices? ¿Compramos un cañón nuevo o un Kalashnikov? Yo opino que el cañón. El cañón. Ok. Vamos a intentar otra sesión. Oh, ya. Parece que aquí hay otro equipo. Ah, ya. Esto es para equipar el arma. Este. Regresamos. No vamos a comprar nada nuevo. Ay, mira. Tengo la bomba nuclear. Y eso, ¿qué hace? Eh, da una explosión nuclear. Jo, jo, jo. ¿Pero solo por una vez o es como por cada partida? No, solo por una vez se gasta y tengo que volverlo a comprar. Ok. Y eso lo pensé. Aquí vamos, pues. Vamos a acumular poder para arriba. Sube. Sube. Toma. Come plomo. Más plomo. No joda. ¿Por qué matar a una costuga si lo pueden usar en zombie o en persona, no? Oye, y luego dicen que yo soy cruel con la vida. Luego dicen. Les recuerdo a todos los que están viendo el video que pueden dejarme sus comentarios y sugerencias en el canal o en el video para que firmen denuncias para demandarme a peta y meterme preso. Pero, si lo hacen, se acaba el reto Newgrounds. O a la WWE. También. O a Greenpeace. ¿Sabes qué significa esto del WWE? Ah, WWE. Mira. No sé, la verdad. Ya, a mí. Ajá, dime. Seguro era Worldwide, algo. Este, antes de esa era las siglas de la lucha libre, ¿no? Sí. Hubo copyright por ahí. Yo creo. A ver, ¿qué más hay? Ahí está el Diglett súper desarrollado. ¡Sueira! Oye, pero en el intro se veía la costuga, ¿no? Sí, se ve. Es raro. Mira, ahí estaba el Goomba, ¿ves? Sí, tenía una cara rara. Tenía un sombrero y un monóculo. Mira, ¿ves? Y una sonrisita. Y... ¡Una bomba! Oh, eso no lo dice aquí. Aquí nada se ve venir. No me sorprendería si hubieron cochinadas o algunas perversiones por ahí. Y ahí quedaron esas bombitas atrás, que no las pude llegar. Aquí hay mucho factor suerte, Roxas. ¡Dinero! ¡No, dinero! Podemos usarlo para comprar más tortugas y matarla. Ok. Hacer sopa de tortugas. Yo creo... Yo creo que Crank disfrutaría mucho con este juego, ¿no? El de las tortugas ninja. Mira. Mira. ¡Kumpa! ¡Horyuken! ¡What the fuck! Ese fue el bananero mandándome al cielo con un Shoryuken. Buena combinación. ¡Bunba y banata! Entonces eso es un... ¡Cumbo Maker! No, Breaker. Ah, no, espera. Breaker Breaker. Breaker es que se rompe. Y volamos. No, no hay. Por ahora. El Diglett. Vamos a ver. ¿Qué más hay? Ahí está el Diglett otra vez. Más dinero para mí. ¿Y para ti? No, para ti no. Oh. Te voy a desmontar a Peta. Y desmontaré el dinero. ¡No, Espina! ¡Uf! Oh, apenas dos. Y terminó el viaje. Listo. Vamos a ver cuánto dinero tenemos. 34.412. ¡No! Bueno, falta poco para un cañón nuevo. Vamos a intentarlo otra vez. Y... ¡Disparamos! Sí, lo voy a guardar para más adelante. Más dinero. Más dinero. Y... Caemos. ¡Bombazo! Ese bombazo no lo hice yo. Sí. ¡Bombazo! ¡Hola, Dora! ¡No! Quiero que llegues a Santa Júpiter. Bueno, yo llegué en el video anterior. Lo que pasa es que no lo has visto todavía. ¡Madre santa! ¿Acaso era una cosa con motosierra? Sí, era una cosa con motosierra. Era papá. ¿Qué pasa? Oh... Ah, creo que ya sé de qué... Papá es un personaje de Newgrounds. Ah, ya veo. Ok, veamos. Más dinero. Vamos a aguantarnos un poquito más el cañón. ¿Cuánto tomarás en este juego? ¿O un juego como este? ¿Cómo? ¿Que cuánto tomarás en un juego como este? Pues mira... No tengo la más mínima idea. Pero de llevar mucho tiempo. Mucho, mucho. A ver... Bombazo. ¿Activamos el cohete? Eh... No. Ok. Guardamos el cohete. Bueno, espero que te expulse otra cosa. No sé, como un stigler. Y luego ella lo usa. Ok. Vamos a esperar a llegar a 20.000 pies. Bueno, también eso. ¿Cómo la bomba? Dejamos atrás la bomba. ¡Quiero bomba! Vamos a esperar a ver si algo más me impulsa. ¡No, bomba! ¡Bombita! Oh, por Dios. ¿Una bomba con bigote? Una bomba con bigote. ¡A volar! Ya era hora porque ya me iba a frenar. ¡Bajos, vuela! ¡Vuela como un Koopa! Todos los Koopas estarán orgullosos de ti. ¡Bajos, vuela! ¡Bajos, vuela! ¡Bajos, vuela! Sí, voy recogiendo balas en el camino. Pero es bien difícil recoger ítems. Hay mucho factor suerte aquí. ¡Dinero! ¡Más dinero! ¡Adiós, Goomba! ¡Dinero! ¡Dinerito para papi! ¡Ah, mierda! Lo dejé atrás. Sí, deberías de tapar con algo. ¡No! ¡Tómate con algo! ¡No! Ya no hay nada. ¡No! Llegamos al final. ¡Es la bomba, la suerte! ¡Aaah! ¡La bomba! ¡No! No pudimos hacer nada. ¡38.726! ¡Fuck! 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 ¿Por qué? No importa. ¡Mierda! No importa. Pasamos a la ciudad. Vamos a ver. ¡Habla más fuerte! Sí, perdón. Aquí vamos. Para arriba. ¡Vamos a ver si llegamos más arriba! Aquí vamos. ¡Sopa de tortuguita! Se me acabaron las balas. Y vamos a aguantar el cohete para el final. Esta tortuga tiene más plomo que, no sé, un reactor nuclear. Vamos a ver qué tanto avanzamos. Sube, sube, baja, baja. Yo tengo una tortuga que me sube y me baja. ¡Ay! Que me sube y me baja. ¿Qué tal? ¿O qué? Vamos. Vuela. ¿Y qué tanto hay en la ciudad? ¿Hay lo mismo que en el desierto? Sí, es exactamente igual. Ok. Básicamente lo que cambia es el background. Sí. Ok. Debería de haber otro piso para tocar que, no sé, no se ayude y que está en el piso. Entonces, por ejemplo, a tocar un poco o algo así. Y por poco piso unas espinas. Subamos, subamos, subamos. Y listo. Se acabó el cohete. Ya vamos a comprar un cañón nuevo. Para ver qué tan lejos llegamos. Eso es. Yo he llegado incluso a 48.000 pies en un disparo así normal. Con cohete desde el principio y todo. Sí, ahorita voy a empezar a tratar. Vamos a ver si lo logramos otra vez. ¡Uy! Lo pelé. ¡Uy! Vamos, vamos. Que parezca algo. Sí, llevamos muy poco, 18.000 pies. Sí, casi nada. Casi nada. Me siento avergonzado conmigo mismo. De lo poquito que he avanzado. Nos deberían deparar por cada vez que esa tortuga resulta herida. Cierto. Ajá, un gumba. Eso es. Bombita. Bomba. Para arriba. Uy. Mirale los ojos. Destruido. No sé ni cómo puede seguir con el caparazón o algo así. Ese caparazón ya lo debe tener hecho papilla. Sí. O debe ser de titanio. Una de dos cosas. Sí. Yo con otro amigo estábamos discutiendo que creo que esta tortuga tiene adamantium en el cuerpo. Es la única explicación. Sí. Debe ser. ¡Ah, espina! Bomba. No. No. Muy lejos. Ok. Que llega. Vamos, por favor. ¡No, espina! Y morí. Demonio. ¡Au! Esa es una suerte muy semienta. Bueno. Bueno, pero ya tenemos 40 mil dólares. Vamos a la tienda. Y me están tocando a la puerta. Con tu permiso, Roxas. Ya vuelvo. Sí, te espero. Y regresamos. Ahora sí, para comprar el super cañón. Oye, pero ¿acaso se trató? ¿Cómo está tentando contra su propia vida o qué? La tortuga es la que está comprando las carnas de su propia construcción o yo qué sé. Sí, pareciera. Mira, ahora tenemos un cañón electrónico. Así, super fragilístico, espialidoso. Genial. Y vamos a ver qué tanto poder me da para arriba. Disparamos. ¡Wow! Mucho. Otra bomba. Vamos al espacio. ¡Al space! ¡Wow! Y vamos a usar el cañón. ¡Space! Bienvenido al espacio sideral, Roxas. Sí, anduve viendo muchos cumpis de verlo, lo que sea que sea. ¡Oh, por Dios! Llegaste hasta arriba, genial. Hasta bien arriba. ¡Space! ¿Qué dice que te llevas? Y volvemos abajo. Casi 30.000 pies. Exacto. Y todo de un solo disparo. Sí, genial. Vamos a ver si logramos una medalla nueva, Roxas. La de 52.000 pies. La de 52.000 pies. Es la más cercana que tenemos. Si es que los huesos de la tortuga aguantan semejante viaje. Sí, han aguantado metralletazos, cañonazos, bombazos, bombazos. Y espinas. Sí. No sé ni cómo demonios aguantó eso, en serio. Eso es como un overkill, yo qué sé. Sí, es que... Es que esta tortuga debe tener las mismas vidas que el de Iwana be the guy. De seguro. Tienes vidas infinitas. Las vas a usar todas. Oye, ¿acaso esos son como espinas en globos? Sí, eran espinas en globos. Y me morí. ¡Oh, Dios! Qué horrible. Ha sido una muerte horrible. Volvamos a intentarlo. Vamos a ver. Y arriba. Subamos. Vamos a ver si llegamos otra vez al... ¡Space! Dispara. ¿Dónde estará el núcleo de Portal 2? ¿Quién sabe? Y para abajo... 30.000 otra vez venía. Y se da unos... Trancazos tan buenos. Fue contra el piso todo, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Fue contra el piso el golpe? Fue contra el piso. Ah, ya veo. Tal cual. 40.000. ¡Pies! ¡A volar! Vamos. Otro trancazo más. Ya, falta poco. 48. Ya no falta poco. 49. 50. Bombazo más. 51. Y... ¡Sí! ¡Superamos la marca! ¡Medalla de Newgrounds! Oh, 25 puntos genial. ¡Medalla de Newgrounds por el pecho! Y más dinero... ...ponkea. Eso es un pájaro lo que acaba de pasar. ¿Qué se escuchó, tu perro? Mi perro. Ese fue mi perro. Saludando a toda la gente de YouTube. Pulgar arriba si quieres saludar al perro. Y pulgar aún más arriba si quieres escuchar a mi gata. También. ¿Qué demonios con ese pájaro está? No sé. Ese debe ser... No sé. Ese era Jojo. El Pokémon. Seguro. Ah, ¿como? ¿Volver? Como Moltres. Y... Vamos. Ahí está, ¿ves? Ahí está el pájaro. Ay, me impulsó para abajo. Está como musculoso. Sí, está como musculoso. Me impulsó hacia abajo. Qué rato. Oh, fuego. Fuego. Se quedó atrás. Sí, fue la cara de la tortuga. Qué onda. ¡Wiii! No alcance. El Diglett. ¡No, mierda, picos! ¡Ah! Ya. No. Superado. El fuego. Genial. Oh, espera. No será algo de menos. No, no creo que... No creo que llegue algo más que me impulse. Bueno, $60,000. ¿No está nada más? Sí, para... Para un cañón nuevo. Ya, terminó el viaje. Y tenemos $13,792 dólares. Genial. Nos estamos haciendo ricos. ¿Qué dices? ¿Hacemos otro disparo antes de terminar la grabación? Sí, otro último. Ok. Vamos a otro disparo. Te reto que hagas $70,000. Vamos a los $70,000. Pues, challenge accepted. Vamos a esperar a que suba el poder al máximo. Arriba. Vamos. Disparo, disparo, disparo. Subiendo. Más a la tortuga. Al space. Cañón. Debo de amar la cara que pone a la tortuga en cada momento. Ama a la tortuga. La tortuga te ama a ti. Abajo, abajo, abajo. Yo quería llegar hasta la luna y a Kuki y todo. No, no llegamos en este intento. Pero no importa. A lo mejor ahí algo me impulsa. Sí. Pasamos el dinero. Sí, pasamos todo. Todo lo dejamos atrás. Quiero una nueva compu. Nah. Nah, yo soy el que necesita una nueva compu. Mira que yo quiero hacer guías de juegos en Steam. Oye, nada mal. Sí, vale. Quiero... Yo tengo portal. Y se me laguea. Jugando portal. Yo tenía portal, pero... Bueno, me daba batallazo azul. Y apenas lograste esquivar esas espinas, ¿sabes? Sí. Yo ni siquiera me di cuenta de que estaban ahí. Ok, vamos a ver. Oh, Dios. Vamos. ¡Uh! Qué susto. Sí. Andas teniendo muy buena suerte esquivando posas, pero... Llevabas apenas... 40.000. Sí, me faltaron 30. Nah, no creo que llegue tan lejos. Eso es. Vamos. Algo más que me impulse. Muy bien. Oye, ¿y justo cuando te habías dado por vencido? Sí. Otra más. Son como barbadas de bombas, ¿o qué? Son bombas... Sí, son bombas con bigote. Es que tienen mucho pelo. No, 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 no. No, 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 no. Ah, porque somos... ¡Una tortuga ninja! Vamos. Deberíamos hacer como un club de fans para esas tortugas. Sí. Un grupo en Facebook, un hashtag en Twitter. Todos apoyando a la tortuga. Muy bien. Y no muere. ¿Y no muere? Nah, pero sigo muy lejos del record. Necesito más suerte como para... Ok, otro impulso. Ah, más impulso, por favor. 47.000. Veamos qué más me puede ayudar. Por favor. Algo. Algo. Balas. No, nada. Nada. ¡Balas! Oh. Adiós. Balitas. Y estamos llegando al final del viaje y... Oh, por Dios. Lo pasamos de largo. Sí, ya, Felipe. Y llegamos al final del viaje. Bueno, casi 50.000. Es cierto. Hubiera llegado hasta 43.000, pero nada mal. Nada mal, nada mal. Oh, y mira, otro logro. Y eso, ¿por qué es? Debe ser porque superamos los... Debe ser porque superamos, no sé, una distancia mayor. Ah, ya lo averiguaremos en el listado. Sí. Pero... Quiero que sepas, este, Roxas, que ya con este disparo hemos llegado al final de esta edición. Este, te agradezco muchísimo que me hayas acompañado en esta tortura animalesca. Sí, gracias por haberte invitado y todo. Y, este, vamos a sumar estos 75 puntos que conseguimos a la cuenta de 500.000. Bueno, señoras y señores, damos por terminada esta edición de Toss the Turtle. Este, nos vemos en otra edición donde trataremos de seguir ganando más dinero para comprar mejores cañones, mejores armas, mejores ítems. Y, por lo menos, una... Mejor tortuga. Y una mejor tortuga porque, vale, pobrecita. Pobrecita. Vele la cara, está como que retrasada. No, no te pierdas. Digo, para lanzarse en cañón, yo creo que sí está retrasada. Sí. Y, como si te sobreviviste a todos los golpes, yo qué sé. Bueno, esto fue Roxas. Y, Tulio Ramírez, nos vemos en otra edición. Adiós.